¿Quieren un cafecito? Si, ¿no? ¿Sofres? Si, tengo. Está bien. Ten, para que me pongas tú a mí ahorita. No, les voy a dar el café. ¿Se quitó o qué? No, no. ¿Me ves? Sí. Esa foto es... Es mi abuelita, muéstrales. Es mi abuelita. Y aquí les voy a dar, porque yo tengo mi café aquí. ¿Ok? Nos tomamos un cafecito. Muchachas. Solo tengo café ahorita. ¿Ok? No tengo galletas ni nada. Se me acabaron las galletas del piloncillo de mi abuelito. Que me mandó. ¿Sí? ¿Todavía vive su abuelita? Sí. ¿Qué tú no me ves en el Facebook? Sí, padre. Yo hablo mucho de las cosas. ¿Ves a otras personas? No me sigues en Facebook. Yo sí. Yo lo vi, este... Pues hablando de su mamá. Pero... Ten, mi amor. Gracias. Muestra a tu madre. Gracias. Ay, mi compadre. ¿Tú tomas mucha café? A veces. El café es mejor que la coca. Sí. Sí, porque no... Sí. ¿Tú también tomas café? Sí. Tato de no tomar tanto, pero... Sí. Gracias, padre. De nada. De nada, comandres. Está rico, ¿no? Está rico. Está rico. Yo sé. Está rico. Está rico. Si no tuviesen cáncer y les ofreciera un chat de tequila, pero... El tequila es bueno para el cáncer, padre. ¿Es qué? Es bueno para el cáncer. Yo no la tomo. Yo no la tomo. ¿Quién te dijo? El tequila con sábila. Oh. ¿Y qué más lleva? Miel. Miel de abeja. Licuando, licuado, licuado y guardándolo en el refrigerador en algo... ¿Tú tomas mucha tequila? No, padre. Yo no. Yo tengo bastante que ya no tomo. ¿Qué tomas? ¿Cerveza nomás? No, tampoco. Ya no tomo nada. ¿Y tu marido? Ese diario tomo. ¿Diario? Diario. Diario. O sea, son tres chimbombos. ¿Y cuando lo conociste tomaba? Todo el tiempo tomaba, padre. Yo le voy a decir, ay, no. No, mi marido no. Es que vino una mujer conmigo y me dice, padre, tengo un marido borracho. Le dije, ok. Pero cuando lo conocisteis, ¿era borracho? Dice ella, no. Entonces le dije, ah, entonces se hizo borracho contigo, a tu lado, cabrón. Porque era... No, no puedo decir. Es que estamos en vivo. No, pues es cierto. Estuviéramos a solas, pues. Aunque la gente que me está viendo, a ellos no les gusta el chisme. No. Ustedes saben, ¿no? No, pues sí. Pues si nos conocemos borrachos, ¿para qué va a decir uno que no? Yo lo conocí borracho y borracho sigue siendo. Pues que, pero no te quejas, pero hay otras que vienen aquí, casi se me, se me desparraman aquí, se me echan aquí, porque tienen un marido borracho. Le digo, ¿y qué? Pero tienes un marido. Pues claro. ¿A cuántas dieran por tener uno? Yo, yo no me... Y los castigan a los maridos. Yo no me quejo de que sea borracho. Este, yo nunca le he quitado el vicio. Nunca le he dicho, ay, no tomes.